El monje Tang y sus discípulos rindieron culto al cielo y la tierra. Luego del primer intercambio, preguntó, ¿Dónde está su maestro? Ha sido invitado por el primero de todos los seres a asistir a una conferencia sobre el fruto taoísta de origen caótico, en el Palacio Mile de Paraíso de la Pureza. El peregrino Zumbukong no pudo resistir más y exclamó, ¿Qué es ese inmortal del Palacio Mile que se ha dignado a invitar a ese maestrucho? Además, ¿Qué clase de conferencia es esa de la que hablas? Al ver lo acalurado que estaba el peregrino, Tripitaca temió que los jóvenes fueran a incomodarse, y recombino a Wukong diciendo, Deja de mostrarte tan descortés, por favor. Si abandonamos este palacio nada más llegar, pueden tomarnos por maleducados. Como muy bien afirma el proverbio, las garzas no comen carne de garza. ¿Para qué importunar a estos jóvenes si su maestro no está aquí? Con una mirada inteligente y una nobleza sin límite, el monje dijo a sus discípulos, Lleva el caballo a pastar mientras el bonzo Sha se encarga del equipaje, y Ba-Che va en busca de un poco de grano. Nosotros mismos nos encargaremos de preparar la comida. Solo necesitamos unos cuantos pucheros y un poco de leña. Yo voy a quedarme aquí descansando un poco. Proseguiremos nuestro camino en cuanto hayamos terminado de comer. Los tres obedecieron sin rechistar. Brisa límpida y luna brillante, los jóvenes monjes que lo habían recibido, se sintieron tan admirados por lo bien organizados que se mostraban, que no pudieron por menos comentar. ¡Qué determinación la de este monje! Con razón es la reencaración de un sabio del oeste. Ahora debemos hacer lo que nos dejó en el caso nuestro maestro y entregarle dos frutos de ginseng. Menos mal que sus tres discípulos se han marchado. De lo contrario, tendríamos serios problemas con ellos. Mirándolo bien, no sabemos si es este monje el amigo de nuestro maestro. Deberíamos asegurarnos antes de dar cualquier paso. Acercándose al monje, le preguntaron. Es usted monje Dan, hermano de emperador y entero buscador de escrituras. Así es. ¿Cómo es que dos inmortales como ustedes conocen un nombre tan vulgar como el mío? Antes de marcharse, nuestro maestro nos dejó en el caso que saliéramos a recibir a los pies de esta montaña. Lo que menos esperábamos es que fuera a aparecer Dan Brunto. Siéntese, por favor, y permita que le sirvamos un poco de té. En cuanto Tripitaca hubo bebido el té, los dos jóvenes se retiraron a sus aposentos. Uno de ellos sacó un mazo de oro mientras el otro se hizo con una bandeja de madera para servir el ixir. Antes de llegar hacia el huerto de ginseng, colocaron sobre ella varios mantelitos de seda. Brisa límpida se subió a un árbol y agitó con el mazo las ramas. Luna brillante estaba debajo con la bandeja y logró hacerse con dos de las frutas que cayeron. Satisfechos, regresaron al salón principal y se las ofrecieron a Tripitaca diciendo, El templo de las cinco espías se encuentra ubicado en un palaje agreste y de difícil acceso. No son muchas, pues las cosas que disponemos para festejar su llegada. Pero si quieres saciar la sed, no hay cosa mejor que estas frutas que crecen en nuestro huerto. Echándose hacia atrás y temblando de pies a cabeza, el monje dijo, ¡Santo cielo! ¿Cómo es posible que practiquen el canibalismo en un lugar tan sagrado como este? ¿Tan mal van las cosas por aquí, que lo único que tienen para saciar mi sed son dos niños de apenas tres días de vida? Comprendiendo su turbación, Luna brillante se acercó a él y le explicó, Esto que veo aquí, maestro, no son niños, sino un fruto llamado ginseng. No hay nada de malo en que coma por lo menos uno. No puedo hacerlo. Solo el cielo conoce la cantidad de penalidades que han tenido que pasar sus padres para traer a la vida a estas criaturas. Es increíble que traten de convencerme de que son solo frutas, cuando bien a la vista está que son niños de no más de tres días. Le doy mi palabra de que proceden de un árbol. ¡Tonterías! ¿Cómo va la gente a crecer en los árboles? Pobre monje, lleva tanto tiempo ese mundo que es incapaz de reconocer los preciados tesoros que aquí tenemos. Solo se sirve de los ojos mortales para ver y la mente corrupta para pensar. ¿Cómo es posible que haya caído tan bajo quien ocupó los puestos más altos del cielo? Comprendiendo que no había manera de compensarle, los dos jóvenes cogieron la bandeja y la llevaron a sus aposentos. Sabían que aquellos frutos eran tan especiales que si no se comían enseguida se volvían muy duros y no había manera de hincarles el diente. Se sentaron pues en las camas y empezaron a dar buena cuenta de ellos. Desgraciadamente, sus aposentos colindaban con la cocina, de la que solo les separaba un muro muy fino y podía oírse todo lo que hablaban. Pachi estaba preparando un poco de arroz y no pudo dejar de escuchar una conversación que llamó enseguida su atención, ya que giraba cerca de un enigmático mazo de oro y una extraña bandeja para el elixir. Fue así como se enteró de que el monje Tang había rechazado por ignorancia los frutos de ginseng, obligando a los dos jóvenes a comérselos tranquilamente en sus aposentos. A Pachi se le hizo la boca agua y se dijo esperanzado. ¿Cómo podría arreglarmelas para comer también yo o no? No sabía, sin embargo, qué hacer para conseguirlo y decidió tratar el asunto con el peregrino Sun. Se desentendió totalmente de la comida y empezó a sacar la cabeza por la ventana para ver si le veía aparecer. Wu Kun no tardó en efecto en dejarse ver con el caballo. Lo ató a un árbol y empezó a andar hacia la parte de atrás de la casa, pero el idiota llamó su atención. He averiguado que en este temblor hay un tesoro de lo más extraño. ¿Quieres decirme de qué se trata? Te advierto que es algo que no has visto jamás. Es posible, por tanto, que si te lo pongo delante de las narices, no seas capaz de reconocerlo. ¿A que no has visto nunca un fruto de ginseng? Me temo que no, sin embargo, he oído decir que es la planta del azufre metaforfoseado y que quien la come ve prolongada constelablemente su vida. ¿Quieres decirme dónde puedo encontrar esa maravilla? Aquí mismo. Esos dos muchachos se la ofrecieron al maestro, pero él pensó que se trataba de un niño de apenas tres días y no se atrevió a probarla. Opino que esos mozalbetes son un poco desconsiderados con nosotros, ya que debían habernos tratado exactamente igual que a nuestro mentor. ¿A qué viene eso de andar con secretitos? Los muy caraduras se han comido una fruta de esas, cada uno en la habitación de al lado. Lo han hecho con tal fruición que he empezado a babear como un tonto, mientras mi mente cavilaba la forma de probarla yo también. Bien, así he caído en la cuenta de que no hay hombre con más recursos que tú. ¿Qué te parece si nos llegamos hasta su huerto y les robamos unos cuantos frutos de esos? No hay cosa más fácil, puedes tomarlo por hecho. Espera un momento. Mientras hablaban, les oí mencionar no sé qué de un mazo de oro. Es preciso hacerlo todo con la debida corrección para que nadie se dé cuenta de nuestros planes. El gran sabio se valió de la técnica del ocultamiento corporal para introducirse sin ser visto en los aposentos de los taoístas. Los dos jóvenes no estaban ya allí. Después de comer las frutas, regresaron al salón principal para mantener entretenido al monje Tang. El peregrino buscó por todas partes el mazo de oro y solo pudo hallar una varilla de oro rojizo colgada de una ventana. Tenía aproximadamente una longitud de dos pies. Uno de sus extremos terminaba en una bolita del tamaño de una cabeza de ajo. En el otro había un pequeño agujerito con una cinta de lana verde. Viaje al oeste. Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Juan Carlos Zamora, Francisco Li, Víctor Yu, Pedro Wang y Noel Yao. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China. Abel Rosales, Francisco Li, Víctor Yu, Víctor Yu, Víctor Yu, Víctor Yu.